La caravana migrante, que salió con cerca de 4.000 personas con destino a la Garita de Migración de Huixla, llegó este sábado a esa localidad fronteriza entre México y Guatemala, donde los miembros empezaron a ser atendidos por personal del Instituto Nacional de Migración INM, por lo que se disolvió luego de caminar cerca de 50 kilómetros durante una intensa jornada. Los extranjeros, la mayoría procedentes de Venezuela y Centroamérica, pero también compuesta por africanos, haitianos, colombianos y personas de otras nacionalidades, instalaron un campamento temporal a las puertas del edificio de la aduana migratoria para esperar su turno y poder ingresar a este edificio donde fueron recibidos en grupos pequeños. Con esto, la caravana fue disuelta al entregarse al INM de dicha localidad, donde han empezado a recibir documentos de estancia temporal en México. De acuerdo con la autoridad migratoria, hasta este sábado han entregado cerca de 2.000 documentos de estancia temporales para que los extranjeros puedan circular por territorio nacional. Ahí, los agentes migratorios, acompañados de la Guardia Nacional, organizaron a los grupos y empezaron a recibir sus cédulas para registro y con esto poder entregarles las fórmulas migratorias con las que podrán transitar por México por 30 días. La autoridad migratoria informó que atenderá a los grupos de migrantes que están a la espera de poder ingresar a la aduana migratoria, pero les pidió mantener la calma y el orden para poder procesar sus documentos temporales en las próximas horas.